Por la forma como se ha venido jugando y los detalles que se han tenido, pero que no han sido acompañados de buenos resultados. Entonces creo que es algo positivo, algo que siempre va a sumar y que en general al grupo le viene bien este triunfo que se tuvo en el partido de Copa. Del segundo bien, bien tranquilo, trabajando, sumándole al equipo como todos. Yo creo que todos los que estamos ahí queremos seguir sumando y sea como sea y el que esté dentro de la cancha, sumarle al grupo y a lo que se busca y a cosas positivas para el equipo. Hola, buenos días Osvaldo. Karina Herrera de TUDN. Considerando el panorama que se le viene a Guadalajara con los rivales a partir de este sábado que es Pumas y la seguidilla de partidos que vienen después de fecha FIFA, ¿consideras que esta es la última llamada que tendrían para seguir pensando en Liguilla por lo rezagado que se ha quedado el equipo en la posición en la tabla general? No sé si la última, pero sí estamos muy apretados, estamos en un momento que tenemos que sumar y que si queremos estar ahí y todavía tener posibilidades hay que sumar. y matemáticamente se puede, entonces estamos con esa idea y lo principal de ir partido a partido y pensar en este partido que va a ser bueno, que es en casa y que es importante y más por lo que merece Chivas y lo que tenemos que hacer aquí por toda la historia y todo lo que tiene Chivas. ¿Cómo estás, Surdo? Buen día. Oye, Surdo, ¿cómo decirle a la afición que es cuando más lo necesitan en este momento contra Pumas, que siempre ya ves, conoces toda la historia? ¿Cómo decirles que es, como decía Chávez, la última llamada para ir por todo y evitar un fracaso? Híjole, pues, como lo mencionas, creo que tal cual en los momentos más difíciles creo que es cuando más debemos estar unidos, llámese jugadores, directiva, en este caso toda la afición y todo lo que es Chivas en sí. Creo que en toda la vida los momentos difíciles es cuando más tienes que apretar, estar juntos, trabajar, creer en las cosas para que pueda revertir las malas situaciones. Entonces, así, de esa manera, de cierta manera disculpando por las temporadas que se han tenido, pero buscando también que lo positivo que podemos hacer es unirnos y buscar energéticamente, futbolísticamente y de la manera como podamos sumarle al equipo para que revertamos esa mala racha que se tiene. ¿Qué es la pena o lo que pasa? Pues es… no sé cómo definirlo, no sé si pena, pero sí es un pesar y es algo que no quisiéramos, algo que no deseamos y algo por lo que estamos trabajando para revertir. Hola Osvaldo, Natalia León de Fox. ¿Cómo es trabajar con Luis Fernando Tenas? Se habla de que es un técnico que es especialista en unir grupos, que es motivador. ¿Cómo ha sentido esa parte y si es justamente lo que le hace falta al grupo? Muy bien, al final van pocos días de trabajo, pero yo creo que te das cuenta de la persona que es desde el primer momento en que lo ves, del trato que te da, la forma como se expresa, cómo trata a todo su cuerpo técnico y en sí a todos nosotros. Entonces, siempre va a sumar a alguien que venga con ese carácter, con esa forma de ser, con esa unión hacia el grupo. Creo que va a ser algo bueno, le va a sumar a Chivas y viene bien para lo que viene. Como siempre hemos dicho, cada cambio es para sumarle algo y en este caso él tiene mucho de eso que agradecemos y que ahora es saberlo llevar a cabo y saberlo aprovechar para lo que viene. ¿Cómo tratan el carácter de su hermano? Pues son diferentes personalidades, pero cada uno tiene sus cualidades y sus cosas, pero sí son diferentes en algún punto de ese trato, aunque también con Tomás había una relación. En eso sí no hay duda, pero sí en personalidades sí son diferentes. Osvaldo, buen día. De hecho, creo que la primera vez que te dirige Luis Fernando es en la selección, en aquella Copa América de 2011 en la que tienes que ir de urgencia. ¿Cómo fue aquel momento, aquel encuentro, sobre todo porque también era un momento muy de alta tensión para la selección? ¿Cómo los integró? Más allá de que en la Copa América no les fue bien. ¿Cómo integró en aquel momento? Me regresaste en el tiempo, tengo que rebobinar el cassette. Al final fue buscar, como en toda crisis y en toda dificultad, la más unión posible y hacerlo de la mejor manera. Creo que no fue una Copa América muy buena, tomando en cuenta que también íbamos con jóvenes y las selecciones iban completas, entonces también dificultaba un poco. Pero su forma de expresar, su forma de unir al grupo, su forma de tratar también a los jugadores, creo que es algo especial, que por algo ha tenido el éxito que ha tenido. Y por algo supo hacer un equipo en el cual fueron campeones olímpicos, entonces tiene la experiencia para poder hacer eso con jóvenes como con grandes. Entonces no recuerdo bien todas las situaciones que pasaron ahí en Copa América, pero en este momento creo que viene a sumar en muchas cosas y viene a buscar que Chivas esté donde realmente se merece.